Bueno, habéis visto, nos estamos profesionalizando, ¿eh? Cuidado que tenemos aquí unas entradas y tal. Aunque el presentador, como todavía está algo nervioso, va a meter mucho la pata, ya os lo digo. El caso, vamos a hablar de Benficy, qué es lo que ha pasado por aquí, el criterio este de puntuación que tienen. También me han comentado que hablemos de Ismael, que cómo se le veía. Y bueno, yo quiero saber vuestra opinión de la categoría, de lo que se ha presentado aquí en el Arnold Classic. ¿A quién veis vosotros que podía haberse llevado el título o si es justo? Comentadme vuestro punto de vista. Empezamos por Raúl, por ejemplo. Sí, yo de todas formas rápido, porque tampoco, por motivos personales, tampoco pude ver la categoría en directo. Con imágenes y fotos salteadas, destacar, y algo que tiene que ser así, porque en la categoría Benficy, donde tiene que destacar es la condición sobre todo. Y prácticamente ha habido una gran condición. Y aparte de esto, yo he visto en general el campeonato justo. También es verdad que del séptimo para arriba, que creo que Ismael quedó el séptimo, pues tampoco he visto muchas imágenes, ¿verdad? Pero del primero al sexto, yo lo he visto bien. A Ismael sí pude verlo un poco, porque él mismo hizo un directo, que en principio lo que se veía, se veía bastante bien, pero después encima del escenario, no sé, le vi falta de tono, algo parecido a lo que le pasó a Urs, una falta de tono encima del escenario, no sé, en el Olimpia lo vi mejor. Y una pregunta te voy a hacer, aprovechando, es que le sugirieron a Ismael pasarse a 212. ¿Tú lo verías como 212, Ismael? No, yo no he quedado a Ismael como 212. Tampoco. Segundo, porque, hombre, la pierna no tiene una pierna adecuada. Si a Ismael lo llenas más de peso y coges más envergadura en el torso, la pierna seguramente va a estar muy, muy por detrás. Lo que sí, Ismael, viendo el criterio que se está siguiendo en Main Fisi y viendo la tendencia, bueno, prácticamente en todo el Arnold, que se ha pedido condición prácticamente de todas las categorías, hay cosas que aplaudo, yo creo que Ismael todavía se puede quitar peso, ¿vale? Y, o sea, que si algo le sobra a Ismael es tamaño. De hecho, dio un cambio radical cuando empezó a prepararse con Estefan. Estefan ya sabe que es un preparador prácticamente que apuesta por condición sí o sí, aunque a veces, bueno, como todos los preparadores, pues se pueden equivocar, bueno, no sé si la palabra es equivocarse, en el contexto de que, hombre, hay veces que no solo hay que apostar por condición, demasiada condición, condición, también te depleta el músculo y te puede dar un aspecto blando. Como lo ha pasado a Urs, por ejemplo. Como lo ha pasado a Urs. Prácticamente yo creo que Ismael tenía mejor tono que Urs, fíjate. A Urs yo lo he visto fatal. Incluso con las imágenes que me pasaste ayer en 4K, no lo he visto. ¿Y tú, Paco, cómo ves la categoría? Yo creo que sí, que realmente me hace que sea una categoría realmente que premie muchísimo, yo creo que incluso la que más, el tema de la condición. Y sí que es verdad que es una categoría de formas, ¿vale? A veces yo estoy súper confundido, me pasa un poco, quizá un poco como el tema con las chicas y eso. Y te voy a decir, yo a veces no coincido en absoluto con el tema de las clasificaciones. Entonces, a veces me da hasta cosa como pronunciarme porque no coincido para nada. O sea, yo quizá tengo una visión de lo que me gusta particularmente a mí y a veces no coincido para nada en las clasificaciones. Entonces, me sabe incluso mal a veces como decir, opinar o juzgar porque no coincido muchas veces con el criterio. Y digo, mejor cállate la boca, Paco, no digas nada. Porque no coincide, no das ni una en esta categoría. No, pero Paco, pero es que es normal, ¿eh? Es que la categoría menfisis es muy difícil porque al final la categoría menfisis, aparte de la cintura, la anchura, hay dos puntos claves que es la estructura y la condición, ¿vale? Yo he podido ver cómo atletas sin esa condición tenían una gran estructura y han estado por delante de la condición. O lo contrario, es decir, que son categorías que son difíciles, difíciles que te vuelvas loco aunque seas un experto en menfisis. Yo creo que han pillado ya un modelo bueno para ser menfisis como es Ryan Terry, que yo siempre he dicho que para mí era el menfisis perfecto porque lo veía, lo pone en el reglamento, un tío guapo, o sea, se puntúa también la belleza, el aspecto y la puesta en escena y Ryan Terry eso lo tiene, pero aparte tiene un gran físico y un físico que no es exagerado, nunca ha sido exagerado. Pasa que no ha sido tampoco un muy buen posador, pero tenía unas características ideales para ser el menfisis ideal. Y yo creo que ahora siendo el Mister Olimpia, bueno, pues todos los demás tendrán que seguir más o menos esos patrones. Y aquí yo he visto varias cosillas curiosas porque teníamos por un lado a Cairon Holden, que estaba brutal, se pasa ya de tamaño brutal, estaba muy grande, pero había otro que quedó de los últimos que estaba todavía más grande que él, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, pero un chaval jovencito que estaba enorme, pero enorme, que quedó al final con Diogo. Bueno, pues Vinicius yo vi todavía mejor línea y mejor abdomen también que Diogo, es otro brasileño y me gustó bastante, me gustó una sección media muy buena y con una condición tremenda, pero Diogo, por ejemplo, vino más arremangado con el tema del bañador. Mira, este chico, este chico que aparece, esto lo vi con más tamaño que Cairon Holden. Y fijaros que puede entrar en culturismo con la cacho pierna que tiene este hombre, es brutal, brutal. Pues este fue de los que más me sorprendieron y creo que se ha pasado. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó él? De los últimos, no le puntuaron. Este tío está fuertísimo, o sea, este tío es que podría ir tremendamente al culturismo. Bueno, por la altura quizá Classic no entre en peso, pero está muy fuerte. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco una, porque para eso están las categorías, para que se distingan unas de otras y son todas muy similares. Estamos jugando más de lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, es mi visión. Si no veo diferencia en cómo juzgar o lo que veo en una categoría y veo en la otra, es complicado. Entonces, ¿a quién me voy yo? Pues al más fuerte, porque es lo que me gusta a mí. Entonces, es un poco, ¿sabes? Tú te irías al chaval del joven. Mira, este es el que me gusta a mí, Vinicius. Este, me gusta mucho el ratio de cintura clavícula que tiene y los músculos también muy estéticos. Me gusta mucho este competidor. Este quedó segundo. Y creo que en un menfisic tener la sección media es primordial. Y yo, Diogo, lo veo muy bien, pero no tiene esta sección media, Diogo. No, 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 claro. Tiene los oblicuos más desarrollados, sí, sí, sí. Y fijaros la espalda de este hombre. Diogo tampoco tiene esta espalda. Es que al final, es que es muy complicado porque los nuevos parámetros, al final, yo creo que lo primero que buscan es intentar no reflejar lo que es culturismo, prácticamente. Y esa espalda es que podría ser de open. De hecho, Kyron, porque es Kyron, pero yo creo que Kyron ya se sale dentro de la buena estructura que tiene. Pero a nivel de masa muscular, yo creo que ya se sale de los parámetros de lo que se busca en mi piscis. De hecho, hizo un cuarto, hizo Kyron, ¿no? Creo. Yo creo porque es Kyron, o sea, prácticamente, pero si no lo vas a dejar ahora para atrás, pero es que es un trabajo desmesurado. A mí el que me sorprendió fue Chávez. Y Chávez, yo le estoy viendo por el bañador las piernas que tiene y sí que le veo más un firme candidato a 212. Porque Chávez y Diogo tienen cuerpos muy parecidos, son bastante parecidos. Pero en este caso, yo veo a Chávez con tan buena pierna que se podría ir a 212 perfectamente. Es un tío que tiene una estructura aparte muy bonita y que en culturismo puede hacer algo. Con lo de Diogo, ha habido cierta polémica que si Estefan, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo, mira, prefiero no entrar en esas mierdas, ¿sabes? Bueno, pero eso siempre lo ha habido. Si es verdad que Estefan en este campeonato ha llevado a varios atletas, pero siempre hay polémica. Hablar por hablar es gratis, pero mira, hay, es más, los jueces que han estado, Steve, Tyler, bueno, todos los demás. O sea, yo, esta gente no se casan con nadie y yo no creo en esa historia. Yo no sé, pero siempre cuando un, y esto está claro, cuando llegamos y vemos que un preparador o su marca patrocina un evento, pues siempre invita a pensar mal. Es como pensaba el otro día, creo que lo dijo, no sé quién lo dijo, que bueno, que estaba en un campeonato y el campeonato el principal sponsor era Yamamoto y uno que preparaba Yamamoto y lo patrocinaba, pues le ganó, ¿sabes? Y le invito a pensar eso y dice, joder, macho, es que claro, como este es de Yamamoto, lo mismo le interesa un poquito más. Pero yo prefiero ceñirme más al aspecto deportivo, ¿sabes? Que es lo que más nos compete y luego las movidas políticas. Si vemos algo muy escandaloso, pues entonces sí podríamos decir algo, siendo algo bastante escandaloso, digo yo. ¡Gracias! ¡Gracias!